El anuncio se esperaba, pero no había certeza de cuándo se materializaría. Justo en una semana clave para el cuarto retiro, el gobierno decidió presentar una ley corta que modifica el sistema de pensiones. Focaliza en los más pobres, como se ha pedido a ultranza por todos los sectores políticos. Es una medida insuficiente y tacaña desde el punto de vista del monto que propone. La propuesta es elevar la pensión básica solidaria desde los actuales 164.000 y 176.000, dependiendo de la edad del beneficiado, a 177.000 pesos. El día nos propone el subirle las pensiones en 1.000 pesos, adelantando el reajuste que corresponde en enero del año 2022. Nos vamos acercando a algo que todos estamos pidiendo, que es tener una pensión básica solidaria universal. Hasta hoy, el aporte previsional solidario, un complemento a las pensiones que entrega el Estado, llega al 60% más vulnerable. Con este proyecto se amplía al 80%, sumando a 545.000 personas. Además, se aumenta el monto de la pensión máxima que puede recibir el apoyo, de 485.000 a 500.000 pesos. En total, son cerca de 2 millones de beneficiados. Sin embargo, no se incorporaron medidas que cambien el funcionamiento del actual sistema de AFP. Deberíamos revisar la tabla de mortalidad, de disminuirla, ¿no es cierto?, de 110 a 85 con un seguro de longevidad. Desde las AFP insisten en que Chile debe avanzar hacia una pensión básica universal y no establecer porcentajes de cobertura. Ese es el atractivo de la pensión básica universal, el que la ayuda sea pareja para todos. Nuestro sistema del corte en 60, en el 80%, termina siendo arbitrario. La propuesta del gobierno fue valorada por distintos sectores, pero se mantiene la crítica a la incapacidad de alcanzar acuerdos para una reforma de pensiones más estructural. Y lamentar la falta de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos del gobierno que se ha farreado la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones que nos permita superar el fracasado sistema de AFP. Esto no significa el término de la reforma previsional integral. Lo que hace esta ley corta es apurar un beneficio que no puede esperar más para mejorar las pensiones de medio millón de jubilados. Sin embargo, muchos se llaman a mirar la discusión con pragmatismo, ven poco espacio en el actual contexto político para alcanzar un acuerdo en pensiones. Nosotros tendríamos que esperar que termine el proceso constituyente, que haya un nuevo gobierno y va a requerirse una nueva conversación sobre un nuevo contexto político, social y económico en que se enfrenta a la seguridad social. El proyecto además incorpora que los desempleados reciban el pago de sus cotizaciones por parte del Seguro de Sesantía, medidas que tendrán un costo cercano a los 1.600 millones de dólares y que el gobierno espera financiar, terminando con exenciones tributarias. Por ejemplo, con la franquicia para las ganancias de capital y el crédito especial del IVA a la construcción. Sin embargo, no serían suficientes para cubrir el costo de la reforma, ya que recaudarían un poco más de mil millones de dólares. A veces da la impresión de que algunos sectores creen que echando mano a estas exenciones de alguna manera van a ser capaces de financiar todo el programa social que se va a requerir en los próximos cinco años y eso claramente no es así. La propuesta del gobierno ingresará los próximos días al Congreso y se espera que lo haga con suma urgencia.